Hola a todos, mi nombre es Pablo Martinez y hoy ha hecho un tutorial sobre Windows 8 www.soportetip.net, si accedéis a videotutoriales lo he remodelado esto, espero que os guste más este aspecto más limpio Vamos con el rollo, las particiones, os he dicho hace unos días que íbamos a ver un pequeño repaso de cosas que ya hemos visto Pero ahora me voy a extender un poquito más, para tratar de aclarar dudas Entonces vamos a ver el tema de las particiones, que recibo muchas dudas, muchas consultas Disculpadme que nadie se ofenda, pero algunas sin sentido totalmente Y es porque obviamente no estáis entendiendo bien el tema de las particiones Entonces voy a tratar de explicarlo primero, por supuesto, echando mano de una herramienta que no puede faltar El Paint, porque el Paint este, esto es la caña, vale Bueno, vamos a partir de la base de que, pulsando la tecla Windows X, administrador de discos, vale Windows más la tecla X, accedéis al administrador de discos Si no os aclaráis, Windows, administrador de discos Como aquí no aparece, configuraciones Ver tal tal, ver dispositivos impresoras A ver, administrador de discos, a ver si lo encuentro Administrador de discos Bueno, pues no lo encuentro Porque es administración, vale Esto por si os pasa ya lo sabéis Administración, administración de discos Voy a configuración Y ahora sí, crear, formatear particiones del disco duro Vale, os venís aquí y se abre esta ventana De acuerdo Bien, ¿por qué he venido aquí? Porque si os fijáis, esto es un disco Esto es otro disco duro distinto Por lo tanto, estas particiones no se pueden mezclar unas con otras Y esto es otra unidad, vale Que es un DVD en este caso Bien Si os fijáis, el disco duro viene representado por un rectángulo Vale, así que yo me voy aquí y voy a dibujar también un rectángulo Vale, rellenar pues con un color sólido ¿Qué color sólido? Pues por ejemplo este Vale, entonces ahora voy a dibujar esto Así me gusta, que me hagáis caso Vale, esto es porque el color 2 tendría que ser este Y el color 1, por ejemplo, pues podría ser este Vale, que feo Bueno, esto sería el disco duro ¿De acuerdo? En el momento en el que yo hago una partición Lo que pasa es lo siguiente Que se marca por una parte Esto como el principio de la partición ¿De acuerdo? Y por otra parte Esto como el final ¿De acuerdo? Entonces, hecho esto Lo que vendría a pasar sería algo Parecido a esto El disco duro se dividiría ¿De acuerdo? Y aquí empezaría una nueva partición ¿Vale? Muy bien, así me gusta Si es que esto de... ¿Vale? Entonces tendríamos Que esto sería una partición Y esto sería otra partición ¿De acuerdo? Este espacio que os lo he dejado Es muy exagerado Pero esto realmente no sería un espacio así Sería un corte y punto Vale ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Lo que pasa Lo que está pasando Es que aquí Se marca el inicio De la partición Como he comentado aquí Quiere decir que Ese punto Donde inicia la partición No se puede Echar hacia atrás ¿De acuerdo? Este punto no se puede mover Hacia aquí ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que haya otra partición En este caso esta Que esté utilizando ese espacio Entonces no se puede mover Hacia atrás ¿De acuerdo? Solo se puede ampliar O reducir la partición De este punto Hacia adelante Y dependiendo De los datos que tenemos Si yo tengo un volumen de datos ¿Vale? Que me está ocupando Vamos a ver si me aclaro Por favor Que me está ocupando Todo esto Obviamente Esta partición Es imposible ¿Vale? Que la termine aquí Porque estaría perdiendo datos Entonces el sistema no me va a dejar Y como mucho Me va a dejar que haga el corte Ahí Donde terminan los datos ¿De acuerdo? Entonces este espacio Podría quedarse sin particionar ¿De acuerdo? Bien Dicho esta explicación Que no sé si va a servir para algo Yo creo que no va a servir Para nada Pasamos al administrador de discos ¿Vale? Como comento Tenemos el disco duro Y vemos como aquí hay Una partición ¿Vale? Que pone Reservado para el sistema Bien Estoy recibiendo consultas también Es que esta partición La quiero hacer más grande Pero no toquéis las cosas Que no debéis de tocar ¿De acuerdo? Esta es una partición Reservada para el sistema Los chicos de Microsoft ¿Vale? Ahí hay un equipo Hay dos o tres personas Que piensan un poco A veces Y han dicho Bueno pues con 350 megas Va que nos chuta Para lo que necesitamos aquí No toquéis esta partición No la querréis hacer más grande No la querréis hacer más pequeña Estas cosas siempre terminan en Un sistema que ha petado ¿Vale? Está claro esto ¿No? Si toquéis esa partición Lo único que vais a conseguir Es viarla ¿No? La liéis No la liéis Porque no ¿Para qué? ¿Vale? Bien Luego tenemos la partición Como comento Esta partición Yo la puedo reducir ¿Por qué? Porque si me voy a C Veo que tengo Un espacio disponible De 36 GB Entonces si yo me voy aquí Botón derecho ¿Veis como si me deja Reducir volumen? Bien Yo le doy a reducir volumen Vamos a ver Y para que veáis el ejemplo Lo voy a reducir en 10 GB ¿Vale? En 10 GB Vamos a ver lo que sucede ¿Vale? Puedo reducirla en 10 GB Porque tengo disponibles Para reducción 29.469 ¿Vale? Ese es el espacio máximo Que puedo reducir Aquí lo pongo ¿De acuerdo? Bien Entonces yo esto lo quito Y pongo 10.000 Que es lo que yo quiero reducir Lo voy a reducir Y vamos a ver Que es lo que sucede Y ahora prestamos Mucha atención Por favor Tenemos la partición C La acabo de reducir ¿Vale? Puedes rebobinar Y lo verás Que la acabo de reducir Ahora mismo Bien Y aquí tengo un espacio Que no está disponible ¿Vale? Que quiere decir Que es un espacio Del disco duro ¿Vale? Por ejemplo Podría ser este A ver si Si la acierto al final ¿Vale? Podría ser este espacio Que yo puedo coger Y hacer lo siguiente Y dejarlo así Es un espacio Que está blanco ¿Vale? Que lo puedo utilizar ¿Para qué? Para crear una nueva partición O para extender esta ¿De acuerdo? En este punto Como este espacio No se está utilizando ¿Vale? Yo ahora si me voy Al botón derecho Vemos que puedo Tanto seguir reduciendo El volumen Porque tengo margen Como extenderlo ¿Por qué puedo extenderlo? Porque hacia este lado De la partición Hacia la derecha De la partición Hay espacio Sin asignar Hay espacio Que no hemos utilizado Para trabajar Con ninguna partición ¿De acuerdo? Bien Si yo ahora vengo aquí Directamente y hago Nuevo volumen simple Siguiente Siguiente A ver ¿Esto qué es? Vale Tamaño tal Siguiente Agregar la letra tal Siguiente No formatear Siguiente Y finalizar ¿Vale? Vamos a ver Ocupo este espacio ¿Vale? Está ocupado Hay una partición Es cierto Que no está formateada Que no la estoy utilizando Lo que tú quieras Pero si me voy al botón derecho Ahora vemos Como solo me deja reducir ¿Por qué? Lo acabo de decir 15 veces Porque ahora aquí Este espacio Si está particionado ¿Vale? Si que lo estoy utilizando Es como si yo vengo aquí ahora ¿Vale? Y cojo A ver Rellenar este Esta herramienta de aquí Y cojo y hago así ¡Pumba! Muy bien Así me gusta ¡Pumba! Y lo relleno Este espacio ya está utilizado ¿Vale? Estaríamos trabajando Con el mismo supuesto De antes ¿Vale? A ver si la acierto al final Bien Si me gusta Perfecto Perfecto ¿Vale? Estaría cortando la partición aquí Esta partición ya no puede irse hacia allí Porque ese espacio está siendo utilizado Por otra partición ¿De acuerdo? Si me voy para acá ¿Vale? Podríamos determinar Como esto es el inicio De una nueva partición ¿De acuerdo? Bien ¿Qué puedo hacer para Entonces Si me quedo en espacio en C Y tengo una partición aquí ¿Qué podría hacer? Me tendría que venir Al explorador de Windows ¿Vale? Tengo que formatearla Esta primero Bien Formatear No FAT32 Bueno FAT32 Que es para un ejemplo Taba 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 Vale Nuevo volumen Chachi Chachi Bien Ahora yo me voy aquí Y tengo tres particiones Esta y esta Pertenecen al mismo No Esta y esta Perdón Pertenecen al mismo Disco ¿Vale? La C Y la F Aquí lo estamos viendo Pertenecen al mismo disco Entonces Si yo quiero ampliar La partición C Hacia la partición F Lo primero que tendría que hacer es Venirme aquí Copiar todos los datos Pasarlos aquí ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ver Vídeos Música Imágenes Aquí siempre hay algo Muy bien Copiar ¿Vale? Nuevo volumen F Lo pego Bien Yo tengo aquí A ver Copiar aquí Y copiar aquí Muchos archivos Madre mía Cientos de niños Bien Si yo la vengo aquí Y me cargo la partición Y le digo Eliminar volumen Si elimina este volumen Se borrarán todos los datos En él Usage Estos datos los voy a perder Así que lo primero que tengo que hacer es Coger los datos Y moverlos a la otra partición Mover ¿Vale? Ya tengo aquí los datos Perfecto Ahora ya puedo venir aquí Puedo eliminar el volumen Decirle que sí Y extender el volumen Para que esto recupere su tamaño original Por ejemplo Finalizar ¿Vale? Ya lo he extendido ¿De acuerdo? Bueno Esto espero que haya quedado claro Y otra cosa No es algo No es una tarea Que debáis hacer Así porque sí ¿Vale? Porque no sé cuán Porque quiero tal ¿Vale? Estoy haciendo muchas consultas últimamente Que repito Que no quiero ofender a nadie Pero es que no tiene ningún sentido Ningún sentido ¿Vale? Si me sobran 20 GB en la unidad C Y me estoy quedando sin espacio Pues tratar de mover archivos que tengáis En mis imágenes En documentos En mi música En varios En descargas ¿Vale? Tratar de mover esto a otra partición ¿Vale? Si yo tengo aquí Windows Kids ¿Esto cuánto me ocupa? 2,55 GB Es que necesito liberar espacio Pues cojo esto Cortar Cojo esto Pegar Y me lo traigo aquí Y ya estoy liberando espacio en C ¿Vale? La unidad C Mentalizaros que no es una unidad Que tenga que ser de almacenamiento A lo bruto Con discos duros grandes Que hay ahora De un tera De dos teras De cincuenta millones de teras Pues podéis darle al sistema A mi con Con sesenta gigas me sobra Con sesenta gigabais Me está sobrando Y tengo bastantes cosas Que no debería tener en C Y aún así me sobra ¿De acuerdo? Así que darle Ochenta O cien gigas ¿Vale? Cien gigas a mi ya me parece Algo bastante Exageradito ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta ¿Vale? Si yo me vengo aquí Si tenemos en cuenta Vamos a ver A ver que se recupere esto Que está copiando A ver que voy a hacerlo aquí Un poco de ¿Eh? Que yo tengo un Windows 8 Instalado aquí Imagen de Windows 8 ¿Vale? Aquí encima hay otra imagen ¿Vale? Pues yo selecciono todo esto Menos esto Si tenemos en cuenta Que este Windows recién instalado Me está ocupando Bueno Vamos a dejarlo Que termine con El movimiento este Bueno Lo cancelo Porque tampoco es un ejemplo ¿Vale? Entonces yo me voy para acá Propiedades Si yo estoy viendo aquí Que tengo Si 330 megas No te lo crees tú Ni harto Vamos a ver Propiedades Si aquí estoy teniendo 24 gigas Ocupados ¿Vale? Teniendo en cuenta Que en la imagen esta De Windows Hay 3 gigas Vale 3 gigas Y hay 5 ¿Vale? Un sistema recién instalado Pues ya vemos Que puede salir Ocupando O puede venir ocupando Pues unos 20 gigas ¿Vale? Con 4 chorradas Que le pongamos Instalando programas Algún jueguecito Y tal ¿Vale? Pues 40-50 gigas Está bien ¿De acuerdo? Pero no utilicéis C como un almacén Si no Una de las posibilidades Que tenéis ¿Vale? Una de las posibilidades Que tenéis Es cuando vayáis a instalar Un programa Decirle que se instale En otra partición ¿De acuerdo? Esto no sé Que está haciendo Sigue a su Y bueno amigos Espero que os haya gustado El vídeo Y por supuesto Espero que haya aclarado Dudas Si hay algún punto Que sigue sin quedar claro ¿Vale? Acordaros de esta imagen ¿De acuerdo? Acordaros de esta imagen Que puede ser muy cutre Pero es Muy importante El punto de inicio De una partición No se puede modificar Hacia atrás ¿Vale? Solo se puede llevar Hacia delante El punto del final ¿Vale? Donde termina Y cuando hay espacio Como había comentado antes Que no se está utilizando Como sería este caso ¿De acuerdo? Si hay espacio Que se está utilizando No puedo Desplazar la partición Hacia su derecha ¿De acuerdo? Así que Repito por última vez El punto de inicio De la partición No se puede mover ¿Vale? No puedo desplazar Este punto Hacia delante O hacia atrás Para eso tendría que Limpiar la partición ¿Vale? Coger los datos Ponerlos aquí Y ahora ya podría Esta partición Pues desplazarla Hacia aquí Hacerla más pequeña ¿Vale? O ampliar esta ¿De acuerdo? No podría desplazarla Perdón Podría hacer esta Más grande Hacia la derecha ¿De acuerdo? Y bueno No sigo más Que ya me estoy empezando A rayar Estoy empezando a decir Cosas que no son Cualquier duda que tengáis Me dejáis un comentario Ahí abajo del YouTube ¿Vale? O en el blog O en el Facebook Donde hayáis visto El artículo este ¿De acuerdo? Vamos a ver esto Cómo se ha quedado ahora ¿Vale? Pues 23 gigas Pues muy bien Unos 20 gigas Como veis Bueno Lo que está diciendo Que me dejáis un comentario Y cualquier rollo Que tengáis ¿Vale? Me lo consultáis No toquéis el tema De las particiones Último consejo del vídeo Y ya con esto me despido Si no sabes Lo que estás haciendo ¿Vale? Si no sabes Lo que estás haciendo Es más fácil Es más fácil Y más probable Que termines Perdiendo datos Tuyos O de Quien sea que estés manejando De quien sea el equipo Que estás manejando Que consigas hacer Lo que quieres ¿Vale? Cuando no se sabe Lo que se está haciendo Lo mismo puedes venir aquí Si no sabes Lo que estás haciendo Decirle Eliminar Vale Pues ahora eliminado Anda la he eliminado Y ahora ¿Vale? Es más fácil Que hagas eso Que Por ejemplo Copies ¿Vale? Y pés ¿De acuerdo? Cuando no sabes Cuando no sabes Lo que estás haciendo Puedes hacer cualquier cosa Incluido lo que no debes hacer Así que Te veo No Me escuchas En el siguiente vídeo Espero que te aclare dudas Sobre el tema de las particiones Porque van para la derecha Y no van para allá Y van para acá Y si no queda claro Pues no pasa nada Me dejas un comentario Me dice Este vídeo no vale Para nada Repítelo Yo lo repetiré Si tú lo crees Necesario Que tengo la boca Que no me ha claro Venga amigos Que seguimos Hablando en comentarios Y escuchándome vosotros En los vídeos Hasta luego Y gracias por verlo Ah por cierto Dale al me gusta Y no olvides compartirlo Hasta luego Gracias